Y bueno, realmente estamos un poco acostumbrados a estos aumentos, pero hay que cargar igual el tanque, así que... ¿Se usa para el trabajo, el vehículo? No, yo no lo uso particularmente para el trabajo, o sea que cargo cada tanto y no es un gasto... No se nota tanto, digamos. No se nota tanto, digamos. Entre lo que sale el seguro, que es un gasto... Claro, porque después se disparan los otros valores. Exacto. Eso sí se siente. Sí, exacto. Así que no queda otra que resignarse y poner... No queda otra. Sí, sí, aprovechando los beneficios, que a veces algunos días, por ejemplo, hoy hay un descuento y bueno... Una estrategia matemática. Una estrategia matemática para aprovechar cada descuento que aparece. Y trato de usarla menos. Se rediseñan viajes. Exacto, eso, de organizarlo juntando los viajes para aprovecharlo. Decía por allí el tema de las promociones, los descuentos que hay, eso se aprovecha. Vengo los días de promociones. Se usa mucho el vehículo, imagino. Y con los chicos y sí. No, la verdad que no sabía nada. Me enteré anoche que estaba por aumentar, pero pienso que aumentó hoy. Claro, claro. Sí, sí, había escuchado anoche que aumentaba cerca de un 4%. Claro. ¿Usa mucho el auto? Lo uso para trabajar, sí, sí, lo uso. Así que se siente, ¿no? A fin de mes cuando se hace el número final. Sí, sí, se siente, se siente, sí, sí, sí. ¿Y tenés que trasladar al precio del trabajo tuyo, del servicio? ¿O se busca de amortiguarlo? Sí, hay que amortiguarlo. ¿No queda otro, no? No queda otro. ¿Este no te gasta mucho? No, 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 no. Y aparte, si lo andás bien, si no lo exigimos, claro, hay que saberlo usar. Segura.